¡Ah, muchachito! ¿Por qué me llaman? Curiosidades y más presenta Edwin Luna saca de la casa de los famosos a Kimberly Flores, pero ella tiene miedo. Los famosos Edwin Luna y Kimberly Flores en las últimas semanas han dado mucho de qué hablar, pues desde que la guatemalteca ingresó a la casa de los famosos, la esposa del líder de la tracalosa de Monterrey estuvo muy cariñosa con el actor Roberto Romano. Ante esto, el pasado fin de semana Edwin Luna ya no pudo más y fue por su esposa al reality. El cantante le lloró y rogó que se saliera del programa y regresara con él a su hogar en Monterrey, pues las cosas con su familia no estaban muy bien. Edwin Luna llegó a la casa de los famosos visiblemente afectado y, entre lágrimas, rogó a su esposa que regresara a Monterrey con él, pues no había podido cumplir la promesa que le hizo antes de entrar al reality que fue cuidar a sus hijos. Y es que el cantante entró en crisis, pues el hijo mayor de Kimberly Flores recibió un par de notas en donde hablan sobre Kimberly y el presunto acercamiento que tuvo con su compañero Roberto Romano. Esto llevó al joven a la cólera y comenzó a gritar que su mamá era una prostituta. Incluso no quiso ir al colegio por el temor del bullying que le harían sus compañeros. Además, Edwin Luna le reveló a Kimberly que su hijo la va a correr de su casa que ya no la quiere cerca de él. Además de esto, lo más preocupante para el cantante Edwin Luna y que le reveló a Kimberly es que su hijo mayor estaría pensando en quitarse la vida, mientras que sus otros dos pequeños hijos preguntan a todas horas por su mamá. Aunado a los problemas que existen con los hijos de Edwin Luna y Kimberly Flores, el líder de la tracalosa de Monterrey le contó a su esposa que la mamá de esta salió a hacer fuertes declaraciones sobre que presuntamente él estaría abusando de los hijos de la guatemalteca. Ante toda esta situación, Kimberly decidió regresar a Monterrey para arreglar la situación familiar, aunque aseguró que tenía mucho miedo, pero el cantante le aseguró que todo iba a estar bien y que su matrimonio después de esto estaría mucho más fuerte. Fue así como Kimberly ya no regresó a la casa de los famosos, pues aseguró que lo primero para ella es su familia. A su llegada a Monterrey, la pareja no quiso dar ninguna declaración, por lo que uno de sus elementos de seguridad comenzó a agredir a los medios de comunicación que estaban presentes. Ante esto, en el programa Ventaneando criticaron la forma tan mala de actuar de Edwin Luna con los reporteros de TV Azteca, canal que televisó la boda de la pareja hace un par de años y aseguraron que cuando necesiten publicidad se van a acordar de esta situación. Mientras que Daniel Bisoño aseguró que la salida de Kimberly solo fue un espectáculo y fiel a su estilo dijo, ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es solo espectáculo o en realidad los hijos de Kimberly Flores están muy mal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!